A todos los presentes, nuestra más cordial... Gracias. Todos, uno... ¿no más? ¿Cómo estamos? ... 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 Se va preparando Perfecto, ahorita estamos en una fotografía Este bello recuerdo Un justo de marzo Un aplauso por favor Igual que una música En nombre de las mujeres francinas De las mujeres de la región La Libertad Mujeres que día a día luchan Para sacar adelante a sus familias Y dejar buenos ejemplos ante la sociedad Gracias señor alcalde por este reconocimiento Por este reconocimiento Y en nombre de todas las mujeres que necesito ver a ella Gracias ¡Gracias! 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 Buenas tardes con todos La verdad, felices, contentos De la presencia de cada uno de ustedes Carmencita, mi esposa que me acompaña Sandrita Nuestra teniente alcaldesa Nancy Vázquez, nuestra regidora provincial de Trujillo Y tenemos personalidades que el día de hoy estamos homenajeando Me acompaña mi gerente de desarrollo social Mi subgerente de salud, doctora Yesenia Que también celebrando Nuestro subgerente de programas alimentarios Profesor de Parachín Está irreconocible Bien, funcionarios de la municipalidad Doctora Melisa, su gerente de derechos humanos Bien, celebrando, celebrando el día de hoy Día Internacional de la Mujer Nuestra lideresa, señora Irene Sánchez Salvador Aplausos, aplausos, por favor Porque son nuestras lideresas Asimismo, nuestra amiga Lucy Mantilla Bien Bueno, nuestras damas El día de hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer De la Mujer Trujiana Es un reconocimiento justo El día de hoy hemos convocado a la representante De diferentes instituciones, policiales Cuerpo General de los Bomberos Comité de Damas Superfecta Y otras instituciones Porque queremos reconocer por su trabajo A favor de los niños De los más necesitados Y en el sector público y en el sector privado Una planta representa vida Representa armonía Asimismo para que puedan Seguir cuidando Abonando Y que sea radiante como una flor Eso es lo que queremos expresar ¿Cuál es la situación de Joel?